El regidor presidente de la Comisión de Gobernación, Pedro Contreras Montoya, manifestó que en el caso del retiro de la concesión del zoológico a la empresa Mundo Safari, deben obrar con responsabilidad y para ello deben reunir todos los elementos jurídicos y legales que posibiliten una decisión irrevocable, pues el concesionario pudiera acudir a la figura del amparo. Es por eso que le pedimos al área jurídica de sindicatura que nos elaborara un informe que se auxiliara de quien fuera necesario, de DIF, de Desarrollo Urbano, de quien pudiera, para que elaborara un dictamen que contuviera todas las bases jurídicas y técnicas y ya la comisión entonces sí, tomar el acuerdo de pasar a Cabildo la solicitud de cancelación de la concesión. Contreras Montoya declaró que en su experiencia sí existen causales para anular la concesión, ya que las condiciones que confinan a los animales no son las óptimas para su cautiverio. Con pérdida de peso, con maltrato a la vista, con el hacinamiento en el que los tienen ahí, luego la cantidad de árboles que murieron en el sector conocido como la pera, hay causales, inclusive las gentes que trabajan por parte del concesionario ahí, no están identificadas adecuadamente, ninguno de ellos porta gafé, ninguno de ellos porta identificación que lo acredite como representante del concesionario. El edilpanista sentenció que elementos hay, ya sea para una cancelación o para emitir un ultimátum al concesionario, quien deberá primero resolver las condiciones impuestas por Profepa y Semarnat luego de la clausura temporal. Con imágenes y edición de Antonio Roa, informó Fernando Navarro. Las noticias.